Y vivir, vivir lo nuestro Y hablarnos hasta que darse sin aliento Soñar, soñar, respeto Sin minutos, sin brazos, sin colores Sin aliento, sin nadie que se apagará Nos amemos Nos amemos Nos amemos Sin aliento Soñar, respeto Y vivir lo nuestro Y hablarnos hasta que darse sin aliento Soñar, respeto Sin vivir lo nuestro Amemos Como valor Y beso aliento Soñar, respeto Y vivir lo nuestro Voy a gritarme, yo te quiero Para que el mundo sepa Que yo te amo Y vivir lo nuestro Amemos 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 Amemos